Música Pues señores, ya estamos en estos puestos Ayer pues señores, la foto no se hace responsable ¿Cómo salga este flashazo? Pero recuerden que es el pescado y el green Es cuadro, un vertical, un 300 yardas señores A ver el caballito que anda ahí, es todo señor Cállalo para atrás Desocúpenlo por favor, porque viene la carrera señores Tenga cuidado, se van a saltar aquí el caballo señores Ahí tenemos el tremendo pescado señores Ese gran modo montando el olor es el pollo señores La oreja, la izquierda lo traemos Al greñas, con Humberto montando el galletita señores Es este caballo que viene aquí Ah, no, subimos al yoki porque Se está reservando señores el yoki A las fuerzas que trae este gran caballo Ya tenemos los quesos señores La carne es el barrio señores La carne es el barrio señores Los caballos del yoki y suena cierra 10 segundos Se venían señores Esto es carrera señores Pobre salió de su rancho Con rumbo hacia el extranjero Hombre de mucho talento Empezó a ganar dinero Por diferentes caminos Y por todo el mundo entero Tenía gente allá en Tijuana También en Guadalajara Y mucho billete verde Hasta Nayarit llegaba Y en la ciudad de Santiago Era donde los gastaba Bernardo dijo a su padre Manténme siempre ensillado El palomo por el día De noche a mi colorado Por si algo se me ofreciera El cielo se me ha nublado Llegaron los federales Como él había presentido Bernardo brincó al palomo Y el palomo brincó el río Allá entre los matorrales Un avión tení escondido Y les voló por la sierra A los estadounidenses Que aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor Unos besos Que me quieran Que me quieran Que me quieran Que me quieran Pero no Que me voy a responder Santiago Tengo cosas que arreglar Me extrañarán mis amigos Pero me van a esperar Porque saben que a Santiago Pronto voy a regresar